Música Comenzamos hoy amigos con la noticia de que en Caracas hoy el Eurobuilding estuvo rodeado de casa militar, todas las fuerzas policiales y toda la zona esa aledaña está tomada. Y dirán ustedes por qué, y dijimos todos también por la mañana cuando amanecimos, por qué resulta que es que comienza la reunión de los países no alineados, ese bloque no alineado que desde que estaba Chávez le dieron la presidencia a Venezuela, porque bueno, cuando había bastante dinero, no sé qué irán a buscar aquí ahora, pero ese bloque lo incluyen 53 africanos, 38 asiáticos, 24 latinoamericanos y caribeños, y uno europeo que es Bielorrusia, esos son los países, pero ese fue un grupo que tuvo fuerza en algún momento, en los años 60, y que se vino abajo y disminuyó. La fuerza se la dio en algún momento Chávez con una reunión que montaron, se acuerdan, Margarita, y otras más que han hecho por allí. Pero bueno, también vamos a tener la visita del Foro de Sao Paulo, que son 120 partidos de izquierda. Allí se ha hablado de que a lo mejor este guerrillero, o el guerrillero Santrich, que era diputado ahora en Colombia, y se fugó y está del lado de Venezuela, dicen que puede aparecer, aparecerá disfrazado, bueno, total que ahí tampoco hay mucha expectativa, porque el Foro de Sao Paulo siempre ha estado plegado a Chávez y al gobierno, y me imagino que en medio de la crisis y todo, vienen con gastos pagos full y se llevarán algunos dolaritos, ténganlo seguro, que no nos lo van a decir, no los van a esconder. El jefe de la señora Bachelet, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es el portugués Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Visitando hace un par de días a Mozambique, lo entrevistó un corresponsal de la televisión portuguesa, y en sus palabras respaldó totalmente el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. No hubo ni un punto que reprocharle al injundioso trabajo de investigación, que los funcionarios de Naciones Unidas y Derechos Humanos en esa área, levantaron en Venezuela y que además siguen recopilando información fresca y vigente, que engrosará aún más las páginas del informe veraz y oportuno que firmó la señora Bachelet, y que tanto le ha dolido a Maduro y a su gobierno, y han tratado de desprestigiarla por todos lados, después que la consideraban una amiga de la izquierda socialista. Evo Morales, su silencio llamó la atención ante los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que son parte del Mercosur, con la adhesión de Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Guyana y Surinam, en ocasión de la cumbre de presidentes de ese grupo Mercosur, que emitieron en una declaración 17 de julio, implícitamente respaldando el informe de Bachelet, al citarlo como prueba de la crisis humanitaria venezolana, y pedir el restablecimiento pleno de nuestra democracia y Estado de Derecho, incluyendo celebración de elecciones presidenciales libres, justas y transparentes en el menor tiempo posible. La sorpresa para todos fue que ni en la discusión del papel de trabajo, ni ante la declaración del grupo, el presidente de Bolivia, Evo Morales, que siempre ha estado alineado con Chávez y Maduro, se quedó calladito y no dijo ni pío. Indicativo, dicen muchos, de que las barbas del dictador venezolano podrían estar en remojo. El comentario más circulado en la reunión en Santa Fe, Argentina, es que Maduro ya habría aceptado regañadientes de la realidad de su futuro, a pesar de los obstáculos Maduro, como son, además de la elección presidencial, sin él en Miraflores, el levantamiento de sanciones que están pidiendo, sanciones personales a algunos capitotes de la cúpula roja y el descongelamiento secreto para ese grupo de algunas cuentas en bancos europeos y asiáticos para salir del poder. Eso es lo que pareciera que en alguna parte se ha estado discutiendo. Los ojos de algunos investigadores globales siguen puestos en bancos y empresas, precisamente por eso en Turquía, Grecia, Nicaragua, Rusia, China, Dubái, Catar, India, Bielorrusia, Suráfrica, Bolivia, Congo y los Emiratos Árabes. Esta semana incorporaron a Nepal tras la visita del hijo de Maduro, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Por cierto que en todos los planteamientos de países amigos para la transición están la eliminación de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y la reincorporación de los diputados demócratas sancionados y también los del gobierno que se fueron a la constituyente, porque hay demasiados demócratas sancionados, presos, asilados o exiliados de la legítima Asamblea Nacional. El ministro de Exteriores de España en funciones, Joseph Borrell, ha pedido en reiteradas declaraciones por estos días que los esfuerzos de diálogo entre el régimen de Maduro y la oposición en Oslo sean una prioridad. Al tiempo que ha avisado de que esto no significa que se cree un escudo contra sanciones para quienes ejercen la violencia y la represión como los autores de la muerte del capitán de Croveta, Rafael Acostareva, los fallecidos cuando estaban bajo custodia de las autoridades en Venezuela. Por algo lo asomó, porque rumores llegados de Barbados indicaban que uno de los puntos de tranca era precisamente esa petición que les mencioné arriba de la decisión de levantar sanciones individuales e individuos harto comprobados en su participación en crímenes de lesa humanidad. La alerta de Borrell iba en esa dirección, más aún cuando horas antes la Unión Europea respaldaba en forma unánime el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la UNO, la señora Bachelet, sobre crisis humanitaria y violaciones ordenadas por la línea de mando, desde Maduro personalmente hasta los policías del FAE, pasando por la DGC, la DICIP y todos los componentes policiales que controla el Ejecutivo venezolano. La Organización Internacional del Trabajo por fin pudo enviar una delegación a Venezuela para investigar las denuncias de empresarios, patronos, empleados y obreros contra los regímenes de Chávez y Maduro. Las presiones internacionales dieron su fruto y es así como hay una delegación in situ, conversando hoy con todos los actores de la crisis. El informe será presentado ante la OIT en noviembre, pero el solo hecho de que hayan podido contratar en varias regiones el deterioro, cierre y eliminación de puestos de trabajo será decisivo en el resultado del informe. México decidió congelar las cuentas bancarias de las empresas que vinieron a enchufar a venezolanos alimentos de baja calidad para la caja plata. Las evidencias fueron demasiado obvias para no actuar, dijo uno de los fiscales. La crónica de Soya Arepita tiene sabores distintos porque dice, ¿por qué está viendo ahorita llenos de productos algunos anaqueles de los comercios? Porque la gente no puede comprarlo. Además lo dice Fede Cámaras, que tiene un nuevo presidente de nueva generación empresarial del sector turismo, como es Ricardo Cusano. La nota señala que la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, reporta oficialmente que 6.800.000 venezolanos pasan hambre. Lo que decía Bunia, que el gobierno se dedicó a cuidar a tres namás. ¿Cómo lo soluciona el régimen de Maduro? Llenando sus cajas con cualquier cosa, incluidos alimentos donados para ayuda humanitaria y vencido en 2014, como apareció certificado. Por eso es la decisión mexicana. De esa forma, amigos, llegamos al final, cerramos así el programa, será hasta una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos en el show de Bucaranda por Vivo Play y TV Venezuela. Los espero en nuestro próximo programa. Muchísimas gracias por su sintonía. ¡Gracias! ¡Gracias!